La universidad se convirtió en tu casa, aquí empezó tu recorrido para formarte como profesional de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y la persona que actualmente eres. Hoy quiero invitarte para que te reencuentres con esos espacios y recuerdes tus mejores momentos aquí, en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaño. La Universidad Francisco de Paula Santander